Música Bienvenidos queridos hermanos a este decimosegundo reto para este mes de septiembre Hola que bueno que podamos siguiendo compartiendo este video a nuestros amigos, familiares, mas cercanos sobre todo para conocer y aprender de la Sagrada Escritura Así que vayamos allí a la caja de comentarios y escribamos cual fue la pregunta mas curiosa y sobre todo cuantas acertamos Así que estamos preparados, iniciemos Primera pregunta ¿Cómo se llamó la primera ciudad del mundo según la Biblia? A. España B. Roma C. Egipto D. Enor Segunda pregunta ¿Quién fue la mamá de Ismael, hijo de Abraham? A. Sara B. Débora C. Acar D. Esther Tercera pregunta ¿Quién escribió el libro del Apocalipsis? A. Pablo de Tarso B. Juan el Bautista C. Juan Evangelista D. Pedro Cuarta pregunta ¿Cómo se llamaba la supuesta profetisa que hacía caer a la iglesia de Tiatira en inmoralidad sexual e idolatría? A. Jezabel A. Jezabel B. Lili C. Rabat D. Dalila Alegría Quinta pregunta ¿En qué parte de la Biblia se encuentra el libro de Ajeo? A. Nuevo Testamento B. Antiguo Testamento C. No está en la Biblia D. En las cartas de San Pablo Gracias mis queridos hermanos por compartir, por darle like a cada uno de nuestros videos para este mes de septiembre Así que los esperamos mañana con un nuevo reto Dios los siga bendiciendo y Dios los acompaña Que tus hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir ¡Gracias!